El nuevo esquema con el que el gobierno de Claudia Seinbaum sustituirá a las fotomultas prevé efectuar trabajo comunitario en lugar de aplicar sanciones económicas, el nuevo esquema con el que el gobierno de Claudia Seinbaum sustituirá a las fotomultas prevé efectuar trabajo comunitario en lugar de aplicar sanciones económicas. El nuevo esquema con el que el gobierno de Claudia Seinbaum sustituirá a las fotomultas prevé efectuar trabajo comunitario en lugar de aplicar sanciones económicas, placas y su trayectoria, mientras que a los conductores que no violen el reglamento de tránsito se los reconocerá. Con la entrada en vigor del nuevo modelo, todas las placas tendrán 10 puntos, los cuales se perderán en la medida de que el propietario de la unidad incurra en faltas a la norma, pero con trabajo comunitario y adiestramiento podrán tener derecho a recuperarlos. Informaron que a partir de que el automovilista pierda 7 puntos, se le negará la verificación vehicular hasta que cumpla sus infracciones con horas de trabajo comunitario. CDMX con decálogo Seinbaum busca educar a los conductores. La jefa de gobierno electa subrayó que se despojará del carácter recaudatorio a las fotomultas, las cuales, opinó, no sirvieron por sí solas para disminuir los accidentes de tránsito en la Ciudad de México, y se desconoce a qué rubros se asignaron los ingresos obtenidos. En cambio, resaltó que su propuesta se enfatiza en promover la cultura vial, el respeto a los demás automovilistas, proteger la vida de peatones y ciclistas, estimular al buen automovilista las infracciones que se cometan se pagarán con dos horas de trabajo comunitario, por ejemplo dirigir el tránsito en una escuela, pintar algunas áreas o limpieza de jardines. Argumentó que no es lo mismo aplicar una multa de 1.500 pesos a quien gana 6.000 pesos mensuales que al conductor con un buen ingreso económico, y que se puede dar el lujo de pagar eso y más por manejar velozmente su vehículo. Andrés Lajos explicó que el propietario de las placas de la unidad recibirá una notificación en las dos primeras infracciones que cometa, para la tercera deberá tomar un curso en línea en sensibilización, a la cuarta ocasión se le dará una capacitación de avanzada por el mismo medio. Si el infractor es reincidente constante y suma una quinta sanción, entonces deberá asistir a un curso presencial, cubrir dos horas de trabajo comunitario, y si el infractor rebasa en un 40% los límites de velocidad, se les bajarán de un jalón 5 puntos. Será un sistema transparente, se hará pública la información para radares y cámaras instalados. Hacerlo aleatorio y a escondidas no es correcto, nos importa más que cambie el comportamiento donde es peligroso cacharlos por ser traviesos. Lajos también abordó el tema de los parquímetros. Confirmó que en este sistema de recaudación sí continuarán con las multas económicas para los autos sancionados por exceder el límite de tiempo y podrán pagar en línea sin la necesidad de que las autoridades correspondientes les coloquen la araña. Por el contrario, los autos foráneos no tendrán habilitada la multa en línea, y si podrán ser acreedores al sistema de inmovilización, además si deben multas dentro de la Ciudad de México, tendrán que pagar todas las deudas acumuladas para poder remover la araña. Confirmó que el destino de los recursos será transparente y que, como ya está previsto, el 30% de estos irá a proyectos de las colonias que cuentan con parquímetros instalados. Finalmente, se dio a conocer que con el sistema actual a 168.000 automovilistas se les han aplicado tres fotomultas, es decir son reincidentes y a 104.000 con cuatro infracciones. De igual forma, recordaron que estas sanciones serán evaluadas de manera permanente.